ni sabemos tampoco, si si tiene pero hay el riesgo de que nos lo tumben a ver, muestra esa imagen Felipe ya me estaba brincando esa parte si, esa que sacaste ahorita Benjamin si Benjamin Netanyahu esa imagen que estaba ahí la portada miren ustedes quiero explicar eso porque es un primer video ahorita que le están poniendo atención es al segundo que está más aparatoso ¿fui yo? la cuestión empezó con un pues no es profeta pero es un un rabino muy metido en las interpretación de la Biblia y de las profecías y él dijo él dijo este hombre ya no era presidente hace mucho que salió y ya estaba otro pero dijo que este hombre iba a regresar iba a volver a ser presidente de Israel y que sería su última aparición como presidente de Israel y que inmediatamente de que este saliera electo presidente aparecería el Mesías y bueno pues sí hace días anduvo en campaña y en efecto salió electo todo eso es lo que veríamos en este video si lo pusiéramos y después de que salió electo presidente enseguida apareció el Mesías y entonces ya se cumplió lo profetizado por aquel hombre ¿y cómo entendemos eso entonces? porque eso sí nos apantalla ¿verdad? ese andaba en campaña apenas y ya que él afirmaba que este iba a ser presidente y iba a ser la última vez que sería presidente allí pero al ser electo entonces aparecería el Mesías y sucedió tal cual y muchos incrédulos aunque no quieran creer pero reflexionando en estos detalles que estoy diciendo pues entonces yo creo que pues yo creo que sí es decir son detalles para enrollarlos a todos esto es parte de lo que les digo que es diferente a las otras ocasiones en que han aparecido tantos supuestos cristos después les voy a explicar cómo es esto cómo se hace todo esto que acabo de decir si ustedes tuvieran memoria ¿qué memoria digo? de biblioteca que fueran almacenando todo lo que van aprendiendo aquí recordarán que lo que les voy a explicar sobre este acontecimiento cómo se hace para que suceda esto que sucedió ya se los explicamos un día a ustedes bueno a muchos de ustedes porque muchos de los presentes yo creo que no estaban no vinieron sucedió les digo cómo se hace mientras empiezo a decir van a empezar a recordar los que escucharon eso fue una experiencia que tuvimos allá en Tepalcatepec había un un joven que empezaba a estar en el grupo tenía días y luego le comentó a otro pues estaba preocupado porque allí en el pueblo hay una señora que cuando dice esto va a ocurrir siempre ha ocurrido lo que sea por impensable que sea pero si ella dice que esto va a ocurrir siempre ocurre entonces ¿cuál era su preocupación? pues que la señora acababa de decir que los enemigos del pueblo se iban a meter tal día con helicópteros e iban a lanzar bombas en todo el centro de Tepalcatepec a destruir medio centro del pueblo y la cuestión es esa de que como todo lo que había dicho siempre se cumplía ahora tenía el temor de que esto también se cumpliera de lo contrario sería la primera vez que falla ustedes bien saben que los adivinos no existen entonces está por descontado que la señora adivinaba tal vez para los demás adivinaba era adivina pero no los adivinos son farsantes y esta señora no era ninguna farsante porque todo lo que decía se hacía cuando pasó esto de que iban a destruir medio pueblo de Tepalcatepec entonces tuvimos que ir a ver a esa señora y dice la señora no no es que yo adivine ni es que yo mire lo que va a pasar es que un Dios un Dios es el que me dice a mí fíjense bien lo que estoy diciendo para que vean cómo se hacen estas cosas es que un Dios es el que me dice siempre lo que va a ocurrir y yo simplemente se los hago saber y ocurre ya cuando dijo un Dios no dijo Dios dijo un Dios dije ah con que un Dios entonces espérenme aquí tantito voy a visitar a ese Dios nosotros somos pues especialistas en Dioses ¿verdad? y fuimos a visitar a ese Dios sorpresa ¿quién creen que era? por eso ella decía un Dios porque es un Dios bíblico Moloc el Dios Moloc el que exigía que le sacrificaran niños en la lumbre que los quemaran y lo hacían los papás de los niños y quemaban los hijos a ese Dios Moloc en Israel pero nosotros lo encontramos en Tepalcatepec y le preguntamos porque le preguntamos ahí ustedes disculparán lo digo así con tanta frescura le preguntamos pero le preguntamos y dijo bueno ciertamente esa mujer no adivina lo que va a ocurrir si es cierto yo soy el que le digo que va a ocurrir bien aunque seas muy Dios dime como sabes tú lo que va a ocurrir si eres si eres un Dios puedes evitarlo bueno esa es la cuestión dijo esa es la cuestión es que cuando yo voy a decirle a la mujer lo que va a ocurrir solamente le estoy avisando lo que yo voy a hacer por eso sucede porque yo yo soy el que lo hago y si eso que le dije de los helicópteros yo los voy a enviar y yo voy a destruir ese pueblo entonces verían que se cumple lo que yo dije si me van entendiendo este que dice esto es lo que va a ocurrir en tal fecha pero es porque él mismo lo va a hacer entonces no es ninguna profecía cumplida no es ningún poder divino bien pues lo demás ya saben ustedes para poder hablar con esos señores primero nos aseguramos verdad porque luego muerden nos aseguramos de que no de nulificarlos pues y ahí terminó Moloc ahí fue destruido el Dios Moloc y entonces el acontecimiento pues no sucedió porque el que lo iba a causar ya no existía igualito pasó ahí déjenme decirles ahora déjenme déjenme recordar el nombre pues pues era era un demonio pero era un demonio no cualquier demonillo era un demonio de aquellos que estuvieron en la batalla de San Miguel contra la luz bella en aquel tiempo de esos existen muchos todavía son super poderosos por supuesto porque antes eran ángeles de Dios bueno pues era ese era ese demonio el que le decía ese rabino estudioso de la interpretación de las escrituras era él el que le decía que la venida la manifestación del Mesías esperado por ellos se realizaría en estos días la señal la señal sería el expresidente de este país Benjamín Netanyahu va a volver a competir en las elecciones que ya vienen por la presidencia del país y va a ganar va a salir electo enseguida de que salga electo presidente entonces va a aparecer el Mesías pero eso es la señal cuando este hombre gane la presidencia ya el Mesías va a aparecer ese demonio se lo decía ese rabino ese rabino entonces lo explicaba de esta manera y en efecto llegó el tiempo hubo elecciones ganó y apareció apareció el Mesías no estamos hablando de la anunciación de un ángel a ese rabino sino de uno de aquellos demonios de aquellos bien que sucedió pues que ese demonio que eso le platicaba a ese rabino envió o enviaba a un demonio menor y se metía en el cuerpo de ese joven ahorita vamos a ver la imagen se metía en el cuerpo si quieres pon la imagen de la foto de ese joven que también pusimos la pura foto es entonces desde desde chico ese demonio se le metía a este y era aquel demonio el que hablaba aquellas cosas porque hablaba de las cosas que enseñaba Dios las cuales no están correctamente en la Torah la Torah está muy contaminada muy distorsionada y aquellos si conocen cual es la enseñanza original entonces la hablaba a través de este desde jovencito pues tenía todos embobados obvio porque la palabra verdadera de Dios es alucinante es hermosa luego empezó a mover porque estamos hablando yo dije de un demonio super poderoso la mente de todo el electorado de Israel y la mente de este para que decidiera contender por la presidencia del país y a mover la mente de los judíos de los de Israel ahora se les dice judíos a todos los de Israel antes solo se les decía judíos a los de Judea para que votaran por este para que se cumpliera todo lo que él dijo para que votaran por el presidente que se acaba de quitar de ahí la imagen Benjamín Netanyahu y saliera electo eso sucedería cuando este joven cuando antes jovencito cuando ya tenía los 33 años que es la edad que el mundo sabe que tenía Jesucristo cuando andaba predicando y lo crucificaron pero lo hizo así porque el mundo sabe eso lo que ese demonio si sabe pero sabe que ustedes no saben es que Jesucristo no tenía 33 años tenía 35 bueno pero de acuerdo a la creencia del mundo a los 33 años de edad este hizo que saliera el otro electo presidente así fue como se cumplió todo lo que anunció aquel rabino porque aquel estaba manejando todo y y pues salen ahí en la si quieren lo vamos a ver en la carrera no dura mucho el video salen incluso dando testimonios y eso es lo peligroso pues fuimos a ver realmente quién es quién es este quién está adentro y en el momento que fuimos a ver quién está ahí pues no había nadie solo estaba él un humano común y corriente aprendan a ser los cazadores de las palabras yo acabo de decir un humano común y corriente para ustedes solo sonó a una persona pero si yo escucho esa palabra como la escuché una palabra común y corriente a mí me indica que no es ninguna divinidad que no es ninguna persona ningún siervo de Dios nadie especial nacido de Dios una persona común y corriente bien ahora vamos a ver cuando está hablando cuando está predicando tantos segundos antes de que empiece a predicar porque ya sabemos este truco al principio pues si nos engañaban entrábamos y no había nadie pero es que ciertos seres cuando vemos que nosotros ven que nosotros vamos se regresan a su dimensión y cierran el portal por donde entraron y llegamos y no hay nadie nos venimos nos salimos y de nuevo otra vez abren el portal y se vuelven a meter entonces solamente manejamos el tiempo y vamos al momento en que en que va a predicar unos segundos antes y vemos que sucede cuando es una persona común y corriente vamos a ver que pasa enseguida se abre el portal y entra una especie de alienígena con orejas puntiagudas pero no es alienígena es un demonio puedo decir el nombre de ese demonio se llama tafet tafet aguián yo creo que aguián sabe ser el apellido de su papá va a ser americano porque nomás tiene un apellido ese es un hombre del que hablaba a través de este haciendo prodigios los tumores según me dijeron a mí los Anunnaki puedo decir porque su nave la paraban aquí arriba tenemos las fotos los Anunnaki se iban a enfermar a todos ustedes a todos los del planeta ahí me mostraron lo que traían para echarlo sobre las personas y se iban a poner de gravedad hasta los médicos y no había ningún medicamento en la tierra que curara eso entonces descenderían ellos de arriba hacia abajo los Anunnaki con sus vistosos atuendos y llegando a los enfermos solo estirarían su mano y jalarían todo lo que los estaba enfermando que fue lo que primero ellos metieron en las personas entonces ellos solamente estiraban las manos y aquello volvía a ellos y las personas se encontraban sanas y esto no lo hace nada de la tierra solo un dios porque iban a hacerle a creer a la gente otra vez que ellos eran dioses así es como pensaban reconquistar dijeron ellos lo que era suyo bueno pero como estamos diciendo que nos encontramos pues obviamente que aquello ya no sucedió la reconquista de lo que nos pertenece pues ya no sucedió igual igual ese ser que estaba adentro de este y lo otro que estaba allá el jefe aquel que les dije que es de aquellos demonios de aquel tiempo esos son los que ponían enfermedades en las personas las enfermedades se originan por bacterias virus hongos virotes unos demonios que causan cánceres en forma de bolitas de tumores los científicos acá en la tierra les llaman células cancerígenas pero son demonios previamente estos se los ponían a las personas y luego esos mismos a través de las manos de este se los quitaban y así andaban apantallando a la rancherada haciéndoles creer que hacía milagros y hablaba hermosas palabras de Dios ni hablar es el Mesías es el Mesías pero ven como todo se planea pero conste que esto está en Mateo 24 todo lo que estoy diciendo y todo lo que estoy haciendo está en Mateo 24 estaba avisado que iba a suceder y llegó el momento y nadie se acordó entonces es así a grandes rasgos como hacía los prodigios aparentemente este pero era el que estaba dentro de él cuando estaba quieto cuando no estaba predicando era porque aquel ser se iba a su dimensión difícil de entender para los humanos ¿verdad? difícil para entender para los humanos y por eso es como es difícil de que lo entiendan es fácil de que se les engañe por no conocer cómo se hacen estas cosas también hablamos con ese tafete casi fue todo lo que me dijo y se miraba que me conocía porque dijo y intentes hacer aquello y aquello porque ya está todo bloqueado ya bloqueé todo y ya no te voy a contestar tú no eres nadie tú no eres nadie le dije bien pues no soy nadie pero mira cómo estás ya no tienes poderes y estoy por arrancarte los ojos si sigues de grosero ya no te puedes mover ahí lo dejamos y tuvimos que ir que ir a ver aquel al que lo mandó al que lo mandaba el peligroso era aquel el super peligroso era aquel y bueno antes platicábamos con esos seres imagínense toda la información que nos pueden dar pero pero últimamente no hablamos con ellos a veces lo hacemos por alguna necesidad pero mayormente se nos recomienda no hablar con ellos los que ahora andan apareciendo son más peligrosos todavía entonces no hablamos con aquel si queríamos saber muchas cosas queríamos saber cuantos como aquel están con este proyecto de meter demonios en personas y hacer prodigios a través de las personas para hacerles creer que son el mesías el mesías y no conseguimos mucha información por ahí solamente solamente que debe de haber varios de aquellos bueno eso ya es un buen dato porque nada más de buscarlos pero regresamos ya después de que aquel ya dejó de existir fíjense después de existir cuanto pues casi una eternidad porque no se puede contar ya el tiempo que hace de que aquello sucedió y todo ese tiempo él vivió y su perdición fue esta gracia porque hasta ahí dejó de existir aquel cuando nos acercamos a tafet pues claro que inmediatamente la pregunta era como de que se trata este chistecito porque eso es un chistecito es un disparate atreverse a decir que es el mesías y bueno pues como aquel seguía de rebelde pues le retiramos sus ojos pero sigue igual le dije pero no te preocupes tu jefe ya no existe pero tú no te preocupes acuérdate que yo no soy nada nada más que vas a dejar de existir en este instante y ya dejó de existir ahora yo quiero ver que va a ser este solo ya anduvo por ahí por la ciudad ya anduvo por ahí por Israel ya lo traían como a Juan Pablo II a ver ahora vacío por sí mismo sin las palabras de aquel demonio sin los poderes de aquel demonio que les hacía tumores a la gente y luego él mismo se los quitaba a través de este ahora este sin aquel a ver que va a hacer eso estaba escrito si estaba escrito y pobres de los terrestres si esto llega a su cumplimiento cuando nosotros no estemos en la tierra porque no creo que ustedes hubieran podido detenerlo ni descubrirlo ni descubrir al otro entonces así como que enterados si no llevan mucha prisa vamos a ver el primer video son cortitos porque los van a seguir viendo allí nada más sin grabación porque luego nos lo tumban nada más apagan sus cámaras está bien engañadora de todos los que se la pasan nada más en hola primis que chula estás que bonita te ves y tú más tía todo eso veo en el face bien aquí los espero alguien quiere opinar y sobre ese joven lo que puede suceder es que otro demonio se la meta y lo que puede suceder es que otra vez vayamos a quitárselo a embargarlo solo solo hay que estar al pendiente de ese bien pero estas son ya este en toda regla el cumplimiento de lo que Jesucristo les dijo que sucedería cuando él ya venga aquí se nota bien claramente y no sé por qué esto no fue realizado por ni pensado por hombres esto fue pensado y realizado por aquel demonio poderoso que les dije pero si aquel demonio poderoso sabe en las que andamos sabe lo que es primero que esto pero también sabe que la mayoría de los humanos de la tierra incluyendo a nuestros autoridades eclesiásticas de todos los rangos como que no lo saben porque ustedes son testigos testigas de que en todas las misas se la pasan diciendo mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro señor jesucristo yo dije atención con las palabras tienen que saber capturar las palabras clave para saber de que se habla mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro señor jesucristo que quiere decir con eso están esperando el regreso de jesucristo como jesucristo la segunda venida que es lo que dijeron ahí les dijeron que cuando eso sucediera les dejaron bien claro será como cuando un relámpago brilla del oriente y brilla hasta occidente de un lado de la tierra hasta el otro es por la altura por la altura en que se va a manifestar parado en una nube como jesucristo con el cuervo que se llevó hace dos mil años bueno sobra decir que es al que ustedes le llaman jesucristo pero que se llama yeshua y eso que dijeron ahí de yeshua no es ningún acrónimo de ningún hebreo ni nada de eso recuerden que los que saben que jesucristo no es hebreo es arameo y en arameo es otro idioma parecido al hebreo pero pero es otro y en hebreo el nombre de él es yeshua yeshua en hebreo es yeshua y esa palabra que ponían ahí yo hay eso no significa ni salvación ni ni jesucristo así se escribe la palabra josue bueno y que le pasó aquel demonio no no le pasó nada no se le escapó nada simplemente él sabe que los de la tierra no saben lo de la segunda venida como jesucristo ya la acabo de decir es la misma que dicen mira si te dicen jesucristo ya vino ya está allá en capacuaro pero si no lo has visto allá arriba en la nube estamos hablando de jesucristo estamos hablando de la segunda venida como jesucristo pero si no lo has visto parado en una nube el de capacuaro no es el de capacuaro va a ser uno de esos que se roban los pinos de los pueblos si te dicen está en comachuel no es otro igual si no lo has visto parado allá en la nube aquel tampoco es está acá escondido en la casa de mi comadre chona dice aquí no vayas si no lo has visto allá arriba de la nube todos los que digan que son no son porque el mesías se fue de abajo hacia arriba y no vendrá de norte a sur ni de oriente a poniente si se fue de abajo hacia arriba vendrá de arriba hacia abajo eso es lo que quiere decir la parábola de en donde está el cadáver ahí se reúnen los buitres eso es lo que quiere decir esa parábola porque lógico si el cadáver está media cuadra los buitres no se lo van a tragar en la esquina ¿verdad que no? si está media cuadra pues se lo van a tragar a media cuadra eso es lo que quiere decir y si se fue de abajo para arriba no va a venir de oriente a poniente ni de norte a sur sino de arriba para abajo bueno y porque nadie habla de la anterior venida antes de la segunda de venida como Jesucristo aquí habla de su siguiente venida después de esta vez que se fue aquí habla de su siguiente regreso y dice aquí que con un nombre nuevo con un cuerpo nuevo y con un nombre nuevo eso sí van a ser de la misma mamá las veces que ha venido siempre nace de la misma mamá no puede nacer de otra porque la carne de la mamá es carne de Dios y la carne del Dios hijo necesita ser carne de Dios estos detalles pues necesitan ustedes estar bien listos en Mateo 24 ahí se los dijeron se les leo otra vez o les basta con eso si les dicen aquí está ya está no lo han visto ahí arriba entonces no es Jesucristo pero antes va a venir dije con un cuerpo nuevo con un nombre nuevo de la misma mamá eso sí y no va a venir como hace dos mil años diciendo padre perdónales porque no saben lo que hacen no va a venir como guerrero porque por eso dice con mano dura al decir con mano de hierro se refiere con mano dura porque porque hace dos mil años vino y derramó su sangre en aquella cruz luego esa sangre fue recogida totalmente y está guardada él vendrá y tomará vendrá con un cuerpo nuevo tomado de la misma mamá con un nombre nuevo y tomará de esa sangre y con ella destruirá todos los demonios que queden todos y todo lo creado por los demonios va a venir a guerrear va a venir de esa manera después de eso no sabemos cuánto tiempo él mismo lo dice del tiempo de su venida pues ya como jesucristo otra vez de eso solamente lo sabe dios cómo es que va a regresar después de haber venido con un cuerpo nuevo y con un nombre nuevo a hacer esto que va a hacer aquí dice y en su pierna tenía un nombre escrito que dice verbo de dios vamos a leer un poquito el apocalipsis 12 que ya lo hemos leído muchos años algo se cayó dice aquí apareció en el cielo una señal grande apocalipsis son profecías para los que no saben una señal grande una mujer en medio del sol y pueden ver la imagen guadalupana con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza una corona de dos estrellas que se las quedamos a beber y estando en cinta ahí ven las cintas debajo de sus manos gritaba con los dolores de parto y los ansias de dar a luz que significa que ahora no va a ser como hace dos mil años ahora si va a ser con dolor no necesariamente verdad porque ya hay anestesia dice apareció en el cielo otra señal y vi un gran dragón de color de fuego que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre las cabezas siete coronas y con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra separó el dragón delante de la mujer o si leemos a futuro porque es profecía tendríamos que decir separará separará el dragón delante de la mujer que estará a punto de dar a luz para tragarse a su hijo en cuanto nazca dio a luz un varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro con mano dura pero el hijo será arrebatado llevado a Dios y a su trono la mujer huirá al desierto en donde tendrá un lugar preparado por Dios para que allí la alimenten durante mil doscientos sesenta días y que creen resulta que este dragón es ese que parece una joya que trae aquí colgando en su cuello si se le acercan van a ver su cabezota abierta y su ocicote echando lumbre todo lo que ven en esa imagen guadalupana son profecías mensajes enseñanza todo menos el cuadro porque hasta lo blanco de los lados es parte de todo pero mis cieguitos de la tierra no han sabido ver nada bueno ese dragón que está ahí en esa parte de su cuello nadie se pregunta ni siquiera lo han visto es más pero se llama el dragón dorado y está ahí en su cuello es este este que habla aquí está ahí en su cuello y con ello está diciendo que ya está hasta el cuello de enfadado de cansado de arrepentido de odiar tanto a esa mujer eso quiere decir su lugar allí en esa parte del cuerpo pero que no puede dejar de odiarla es decir es algo superior a él él ya no quiere odiarla pero no puede dejar de odiarla y y dice acá en el libro de malaquías que vendrá elías profeta que vendrá un sol de justicia que vendrá y convertirá el corazón rebelde de los hijos con respeto y amor hacia sus papás y ese corazón duro de los papás contra sus hijos también lo convertirá en amor amoroso paciente hacia sus hijos y que se llevará el odio de todas las personas el corazón pues está aquí en el hipotálamo es ahí donde están los sentimientos y repito de esa profecía de Mateo 24 ya está y ahí decía que primero había de venir elías pues también elías ya llegó el día de veras y qué pasó pues que fue elías el que vino y le destruyó todo el odio que había en ese dragón contra esa mujer y se sintió que el dragón liberado se sintió feliz y ahora estaba a los pies decía el de mi señora para servirle ahora para servirle pero como había sido quien había sido y las cosas que había hecho pues estaba contaminado entonces se le explicó que sí sí le serviría pero primero tenía que ser llevado a ser purificado y con mucho gusto fue esa es la historia de ese dragón que ustedes no saben y es la historia de Elías bien pues ese dragón según lo que dice aquí ahora está siendo preparado purificado para estar al servicio de ella en cuanto a las alas que le serán dadas y cuando se cumplirá eso porque para los que no han escuchado decir esas cintas que trae en su en su abdomen arriba de su vientre también está diciendo que se embarazará porque esa es la señal que se ponían en Israel una cinta para decir al pueblo que estaban en cinta embarazadas y les está diciendo que vendrá con un cuerpo de carne y hueso nuevo que fue lo que le dijo a Juan Diego y se embarazará aquí en la tierra y de nuevo nacerá su hijo que gobernará las naciones con vara de hierro con un nombre nuevo y un cuerpo nuevo de esta venida de Jesucristo con un nombre nuevo ustedes no han escuchado decir en ninguna misa ustedes no escuchan decir nada a nadie y ese demonio que mandó a este fulano acá a Israel sabe que todos ignoran esto que estoy leyendo que todos que todos estaban fijos solamente en la venida de Jesucristo como Jesucristo y ahí se los mandó pues para que se enleven obvio el que ha de venir con un nombre nuevo todavía no llega pero llegará en los días de ustedes llegará vean como de este acontecimiento casi nadie sabe a nadie le interesa a qué va a venir cuando se pare allá en la nube a qué va a venir yo creo que no esta es una pregunta importante porque nunca nos la hemos hecho a qué va a venir como Jesucristo en la segunda venida como Jesucristo a qué recuerden que les dije a qué viene esta vez con un nombre nuevo viene a destruir a todos los demonios absolutamente a todos y todos es todos y por supuesto todo lo creado por los demonios se sobre entiende que entonces todas las personas literalmente van a sufrir una transformación porque todas las esencias de demonios que hay dentro de ustedes y esas que andan alrededor de ustedes ya no estarán ya no habrá aquí malos pensamientos ya no habrá malos deseos y ya no habrá deseo de hacerle mal a nadie ya el mal no existirá ellos son los que crean todos estos que dijimos bacterias virus hongos ellos tienen laboratorios allá los demonios y luego se las ponen a ustedes pues visto desde ya no habrá enfermedades no nos interesa de que vayan a vivir los de los laboratorios que fabrican medicamentos yo creo que ya tienen demasiado tiempo ahorrando maíz en el tapanco suficiente dinero ya para vivir sin trabajar porque ya no van a vender medicina si por eso nos preguntamos a que vendrá el ignorante y que el espíritu de dios no lo estaba inspirando para escribir estas cosas y por lo tanto tampoco es juan el que está escribiendo esto aquí más bien parece que es un enemigo de dios el que está escribiendo esto porque enemigo de dios porque lo está calumniando le está levantando un falso eso no lo hacen los amigos ni los siervos de dios solo los enemigos está diciendo que dios es berrinchudo y no lo es y está diciendo que la cólera de dios y está diciendo el furor y dios no es así entonces yo dije cuando escuchen y cuando lean aprendan a escuchar aprendan a leer estas palabras las dice uno que no conoce a dios o uno que no tiene ningún respeto por dios o un enemigo de dios porque le están levantando un falso continuamos entonces listos a ver que más palabras vamos a encontrar aquí les dije que nos iba a dar dos y tiene sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre rey de reyes señor de señores bien no queremos que nadie conoce ese nombre más que él mismo entonces porque ya supieron que su nombre que tiene escrito en su muslo es rey de reyes y señor de señores si allá en el apocalipsis dice que decía verbo de dios por fin decía verbo de dios o rey de reyes y señor de señores como decía entonces san juan era mentiroso escribía unas palabras en una cita en unos capítulos y otra diferente en otro porque aquí allá dice que nadie conoce su nombre más que él mismo y que tiene escrito en su muslo su nombre verbo de dios y acá dice que tiene su nombre escrito rey de reyes señor de señores ya no fue verbo de dios está como el que escribió que Judas Iscariot se colgó por el cuello de una rama en mateo y en el libro de hechos dice que Judas Iscariot se aventó de cabeza a una barranca como estamos que estamos leyendo quien escribió esto cual es la verdad ustedes no se fijan en esto cuando leen ustedes solo leen bien continuemos pues ya estamos aquí vi un ángel puesto en pie en el sol que gritó con una gran voz diciendo a todas las aves que vuelan por lo alto del cielo vengan congreguense al gran festín de dios para comer las carnes de los reyes las carnes de los tribunos las carnes de los valientes las carnes de los caballos y de los que cabalgan en ellos las carnes de todos los libres y de los esclavos de los pequeños y de los grandes pues que creen que así no será la venida la venida de dios gracias la venida de dios padre de dios hijo será a destruir lo que no fue creado por él los demonios y lo que han creado los demonios no viene a destruir a los humanos a sus hijos no viene a destruir a sus hijos no le está diciendo las aves vengan tráguense a mis hijos claro que no que es esto no saben que es esto se los vuelvo a recordar esto es religión y ya recuerdan que es religión es manipulación estas no son las buenas nuevas estas se ven terroríficas las buenas nuevas es la doctrina de jesucristo jesucristo no trae malas nuevas solo buenas nuevas estos son malas nuevas continuamos bien y 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 a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra al que montaba el caballo y a su ejército y fue aprisionada la bestia y con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella es decir prodigios delante de ella con las cuales extraviaba a los que habían recibido el carácter el carácter de la bestia es decir el nombre de la bestia y a los que adoraban su imagen vivos vivos fueron arrojados los dos al lago de fuego que arde con azufre y que creen que también esto es mentira porque tal lago de azufre no existe no ha sido creado no va a ser creado así no es en las cosas de Dios esto es falso que estamos leyendo que es lo que estamos enseñando a los fieles seguidores de Dios en cada misa que pongan atención a lo que estoy leyendo porque les hice una pregunta la otra vez y no me la han contestado y creen que no me la van a saber contestar escuchen bien lo que estoy leyendo para que entiendan cuál es la respuesta a esa pregunta tal vez los que no vinieron hace 15 días no saben de qué pregunta estoy hablando y los que vinieron ya no se acuerdan porque no les interesó mi pregunta fue se han puesto a pensar en la iglesia católica de Nicaragua lo que le está pasando como están humillando y golpeando y aprisionando a los a sus monseñores a sus ilustrísimas a los sacerdotes y destruyendo de sus imágenes prohibiendo hacer misas reunirse los están apresando además y Dios y Dios no se ha enterado y y acaso esos ministros de la iglesia de Nicaragua no han clamado a Dios por ayuda no le han dicho a sus católicos tengan fe manténgase en la fe nuestro Dios no nos abandonará pero hemos visto que alguien de parte de Dios vaya a ayudarlos hemos visto y esa es la pregunta ¿por qué? ¿por qué no? los judíos son por excelencia su pueblo pues en Alemania los quemaron por millones y Dios no vino a salvarlos a ayudarlos ¿por qué? ¿por qué? es la misma razón por la que no acuden a ayuda de los de Nicaragua porque están haciendo esto mismo que se me cayó la falta porque están haciendo lo mismo que hizo el que escribió estas palabras en la Biblia que no son palabras de Dios por eso le voy a mandar poner un resorte en la cintura ¿cuántas veces ustedes leyeron esto y solo dicen ay Dios que feo va a estar pero en su mente no llega no llega a la luz de lo que están leyendo continuamos pues entonces vivos fueron arrojados no es cierto no hay ningún lago si si fuera un lago de fuego aquí con esta palabra palabra de fuego se ve que es un ignorante que escribió aquí porque estaríamos hablando de un lago de fuerza del Espíritu Santo que es vida que es transformación y no iba a haber un pozo lleno de fuego del Espíritu Santo por supuesto que no para que vean la ignorancia del que escribió aquí no se dice fuego el quiso poner lumbre la lumbre quema vean que no tiene conocimientos vean el tuerto guiando a los ciegos o el ciego guiando a los ciegos a donde van al pozo los dos continuamos los demás fueron muertos por la espada que le salía de la boca al que montaba el caballo y todas las aves se hartaron de sus carnes aves Si están escuchando y si han leído este pasaje Todo les indica que está destruyendo personas, ¿sí o no? Y Él no viene a matar a los hijos de Dios Solo a destruir demonios ¿Sí? ¿Es cierto? Hay muchos humanos en la tierra Que traen un cuerpo de humano Porque cuando ese cuerpito tenía tres meses Se acababa de formar en el vientre materno Se metió allí, un demonio Para nacer con un cuerpo humano Pero es un demonio Si hay muchos Esos iban a ser destruidos en ese día En este momento no se les destruye De esa manera, no En este tiempo, en estos días A esos seres Se les prepara Se les prepara para ser destruidos En su momento ¿Por qué? Porque por donde la vean Ese demonio nació del vientre de una mujer Que pasa a ser su mamá Y su papá Y que tal vez tiene hermanos y hermanas Y entonces Si ahora destruimos a este demonio ¿Quién va a sufrir? La familia Para que vean Como es Dios Entonces Por ahora Que ya es el tiempo A este no se le deja Libre A este se le encadena Por dentro Él está dentro del cuerpo Es un espíritu Malo, pero es un espíritu Se encadena el espíritu Para que no haga Más daños a nadie Y En los tiempos En que todavía Se volvía A renacer En otro cuerpo Este no vuelva A renacer En ningún cuerpo nuevo Cuando su familia Ya haya fallecido Entonces Este va a ser destruido Cuando ya Nadie vaya a sufrir Así se le hace Así se le está haciendo Vean como es Dios De sabio Este es un demonio Pero Quieras o no Tiene una familia La familia No sabe Lo que está Allí adentro Para no hacer Sufrir a la familia Se le hace De esta manera Bien Continuamos Y respecto al que Montaba el caballo Por si están pensando Ustedes Que va a tener Un caballo Como los caballos De aquí De la tierra Y quítense Eso de la cabeza Si es que va a tener Un caballo Ese caballo Vendrá Del reino celestial Allá hay caballos Aquellos caballos Tienen poderes Aquellos caballos Son inmortales Aquellos caballos Vuelan A una tremenda Velocidad Y no tienen alas Así que Si va a usar Un caballo Será De aquellos Continuamos Ya llegamos Al capítulo Veinte Y a las ocho Y media Vi un ángel Que descendía Del cielo Es profecía Vi un ángel Que descendía Del cielo Trayendo La llave Del abismo Nada más Que me tienen Que decir Cuál es la llave Del abismo O cuál es El abismo En este caso Es ese lugar Que les hemos dicho Que es un lugar Mucho más feo Que las cavernas oscuras Es un lugar Horripilante Pero Este demonio Porque aquí están hablando Del dragón Luz Bella Es un dragón No es Cuerpo de humano No es un ángel Con cuerpo de humano Es dragón El dragón infernal Vi un ángel Que descendía Del cielo Trayendo La llave Del abismo Cuando yo estoy Leyendo esta palabra Vi un ángel Que descendía Del cielo Trayendo La llave Del abismo Ustedes Están imaginando Que va a descender Del cielo Sobre la tierra ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Con esa mentalidad De inocente Es que son almas puras No tienen malicia No No Luz Bella No habita en la tierra Entonces Este ángel No tiene por qué Venir a la tierra Iría a donde Este Luz Bella Que no es tampoco En ninguna De las dimensiones Conocidas Bueno Ustedes no conocen Más que esta Que la cuatro Es otro lugar Muy lejano Sería allá Pero a Juan Se le reveló Esto Según dice aquí La llave Del abismo Y una gran cadena En su mano Tomó al dragón La serpiente Antigua Que es el diablo Satanás Y le encadenó Por mil años Y le arrojó Al abismo Y cerró Y encima Y encima de él Puso un sello Para que no Extraviase más A las naciones Hasta terminados Hasta terminados Los mil años Que creen Que creen Que esto Tampoco 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 es así Tampoco será así No Este es un ser especial Estos no son de los que se meten A ese lugar Hay seres Hay demonios Mucho menos Mucho menos Poderosos Que los veían Y ni siquiera A eso Los meten A este lugar Los meten A otro lugar Muy diferente O los metían Cuando todavía Había la tolerancia De esa manera En ese lugar Ahí les estaban Quitando los poderes Ahí donde los encerraban Era un lugar especial En donde poco a poco Se les iban Quitando sus poderes A través de muchos años Eran Demonios Muy poderosísimos Por eso Porque era el tiempo De la tolerancia Se les capturaba Esos peligrosos Se les metía ahí Hasta que llegara El tiempo El tiempo Del fin De los tiempos Cuando ya se acabó La libre decisión El libre La tolerancia Al mal Que empezó En el dos mil dieciséis Entonces Serían destruidos Y fueron destruidos No es como Están escuchando No es como están escuchando aquí Dice aquí Y lo encadenó Por mil años Jamás Dice aquí Y puso un sello Para que no extraviara más A las naciones Hasta terminados Los mil años Después de los cuales Será soltado por poco tiempo Vitronos Aquí faltó decir Será soltado por poco tiempo Para que siguiera Extraviando a la humanidad Vitronos Y se sentaron Y se sentaron En ellos ¿Quiénes? Aquí no dice ¿Quiénes? Y les fue dado El poder De juzgar ¿A quiénes? Y vi Las almas De los que habían sido Degollados Por el testimonio De Jesús De Jesús En las escrituras Nunca se escribió La palabra Jesús Nunca se nombró A Jesucristo Jesús Ni Jesucristo Siempre se le nombró Por su nombre Yeshua Entonces El que está escribiendo Aquí No tiene conocimientos De eso Si no hubiera escrito Yeshua O mínimo Hubiera escrito Jesús No Jesucristo Entonces Tenemos que tener Bien mucho cuidado Cuando leemos Estos pasajes Porque solo Nos están confundiendo Entonces Que fueron Degollados Por la palabra De Dios Y cuantos No habían adorado A la bestia Ni a su imagen Y no habían recibido La marca Sobre sus frentes Y sobre su mano Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil años Los restantes Muertos No revivieron No revivieron Hasta terminados Los mil años Esta es la primera Resurrección Bienaventurado Y santo El que tiene parte En la primera Resurrección Sobre ellos No tendrá poder La segunda muerte Sino que serán Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con él Por mil años Pues vean Los restantes Muertos No vivieron Hasta terminados No Hasta terminados Los mil años Los restantes Muertos No vivieron Estoy repitiendo Y repitiendo A ver si me entienden A ver si alguien Levanta su mano Porque el fulano Que escribió Aquí Esto está diciendo Que los restantes Muertos No vivieron Los muertos Los muertos Los muertos Son todas las personas Que no han fallecido Y que viven Como se les da Su gana Y que no tienen Ningún respeto Por Dios No tienen Conciencia Esos son Muertos Y los que ya Desencarnaron Se llaman Difuntos Y aquí no están Hablando de Difuntos ¿Por qué? Porque quien escribió Aquí no tiene Los conocimientos Y Juan Apóstol Si tenía Todos los conocimientos Entonces Esto no lo escribió Juan Y esto no es Palabra de Dios Y esto de La Del que descendió Del cielo Trayendo La llave del abismo Y una gran cadena En su mano Y que tomó al dragón Tampoco es así Y tampoco será Soltado por mil años Jamás Nunca más Volverá a aparecer Será destruido Pero estamos leyendo Religión La renovación Vino a acabar Con la religión Vino a convertirla En iglesia La congregación La congregación De Dios Se llama Iglesia Dios tiene Su iglesia Dividida En congregación En congregaciones ¿Y cuál es tú? Todos los vivientes Que él creó Esa es su iglesia Dije Todos los vivientes No solo los de la tierra Todos esos que veían Venir en sus naves Son creación De él Aunque andaban viviendo Andaban viviendo Como diablos Haciendo el mal Pero son creación De Dios Y hacen el mal A los de los demás Mundos Donde viven Los demás hijos De Dios Que no se parecen A nosotros Físicamente Pero son su iglesia De Dios Esa es la iglesia Que le encomendó A Simón Pedro Estos y aquellos Entonces Se está orquestando Una cosa terrible Contra la iglesia De Dios Contra los hijos De Dios La parte humana Porque también Los animales Son hijos de Dios Todo lo que él creó Son hijos de Dios La parte humana De la tierra Se está creando Algo terrible Algo muy horrible Están participando La mayor parte De los líderes Religiosos De toda la tierra En esa cosa Tan diabólica Contra los hijos De Dios De la tierra Cuando oigan Cuando oigan decir Yo Anhelo Una iglesia Pobre Para los pobres Se les está preparando Se les está lavando El cerebro Para llevarlos A eso que llaman Nuevo orden mundial Anhelo Anhelo una iglesia Pobre Para los pobres En lugar de decir Anhelo una iglesia Rica Para los pobres Más tarde Les diría Porque Es mejor Vivir En la pobreza En la tranquilidad En la austeridad Así estamos a salvo De los hombres De mal corazón De los hombres De mala fe Así no tienen manera Para secuestrarnos Para asaltarnos Se les sigue preparando Para que Vayan prefiriendo Ser pobres Muy pobres La austeridad Es la vil pobreza Y lo dicen Los líderes Religiosos Los líderes Religiosos Que son los que Tienen más Influencia En los creyentes En los fieles Entonces Estamos hablando De alguien Que representa A los enemigos De Dios Alguien que no viene En el nombre Del Señor Alguien que tomó Como bandera Al Povelo De Asís Si saben Que es Povelo No saben Escriben Allí En su Google Traductor De idiomas De idiomas De español A italiano Español A italiano Y luego en la parte Española Escriben Pobre Y ven Y ven la traducción En italiano Entonces Agarramos La bandera Agarramos A Francisco De Asís Como bandera Como símbolo De la pobreza Para guiar Supuestamente La iglesia De Cristo Con la pobreza De Francisco De Asís Y empezamos Diciendo Esas palabras Anhelo Una iglesia Pobre Para los pobres Salimos El primer día Al balcón Con la mano Aquí Cosa que Ustedes Los pobelos No saben Salimos Con la mano Así Lo recuerdan O no lo recuerdan Alguien se preguntó ¿Por qué? Esta es una señal Diciendo Aquí estoy Como jefe máximo Al servicio De ustedes De ustedes Esta es una señal Con la que se Identifican Todos los ustedes Es una logia Que está metida En eso De Nuevo orden mundial Es algo Terrible Terrible Muy terrible Se van a atrever A A nombrarse Dueños De ustedes ¿Eres empresario? ¿Crees que eres Persona pudiente Porque eres empresario? ¿Qué me importa? Ahora tu empresa Es mía Y te voy a asignar Un salario semanal Para que comas Vas a trabajar Para mí En la Que era tu empresa Ahora es mía Así más o menos De esas va Más o menos El Nuevo orden mundial Y miren A quien se está Usando A todos Los que tienen Autoridad Sobre las Masas Si saben Quienes son los que Tienen autoridad Sobre las masas Las que hacen Tortillas En el Metátil Y para Lavarles el Cerebro Temporalmente Cuando se lleve A cabo Ese proyecto Si se Llevará a cabo Les van a dar Una patada Pero Pues aquí Estaba Ya el Mesías De Israel Apenas Hombre Se acababa De cumplir Y ya Se lo echamos A perder Ahora vamos A ver Con el Nuevo orden Mundial Como nos va A ver Pero estos Torpes Se han olvidado Que El dueño De ustedes Los está Oyendo Y los está Viendo El que Los creó A ustedes Es el dueño De ustedes El que Les dio Vida Y otra vez Vida Vida Espiritual Y vida Física Ese es el dueño De ustedes Que les dio Enseñanzas Hermosas Para que No Sufran ¿Cómo Va a dejar Que otros Pasguatos Vengan A torturarlos A humillarlos Hay un proyecto Hay un proyecto Por ahí Que está en curso Todavía no funciona Esperamos que no vaya a funcionar Porque traería Porque traería como consecuencia Una ola De asaltos Y de asesinatos En todas partes Por desesperación Por hambre Traería estrés En las familias Preocupación Sufrimiento Llanto Eso se está Cocinando Para todos Los hijos De Dios Esa parte De No Abordo Mundial Y Los humanos Están Como Aletargados Ni se enteran Creen que se van A defender Si van a tener Que rezar Mucho Mucho Para que Dios envíe Quien los libre De todo eso Porque ustedes Solos Para combatir A un enemigo Tienes que verlo Pero ustedes Ni cuenta De lo que Les están Haciendo Todas esas Enseñanzas Que les dan Los pobelos Las aplauden Los católicos No saben Ni lo que Están aplaudiendo Su propia Desgracia ¿Qué estoy Diciendo Con eso? Que cuando Veas las Barbas De tu vecino Mojar Cortar ¿Eh? Tristes Noticias Para la iglesia Católica De Nicaragua No van a recibir Ayuda De Dios No Porque Desde hace Muchos siglos Se alzaron Contra Dios Porque Porque De hace Muchos siglos Han estado Apartando A los pecadores Del Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Quieren Que vengan A recibir Los puros Santos Que es que Los que están En gracia Todos los que Están en gracia Están en Pecado Están Están predicando Doctrinas Como estas Que leí aquí Que no son De Dios Y no se arrepienten Desde la sede Están Fragando Todo esto Que les estoy Diciendo El Pobelo De Asís Y no se arrepienten Si Llegaran A caer En una desgracia Como cayeron Los de Nicaragua Del reino De Dios Nadie Va a venir A ayudarles Nadie ¿Por qué? Porque eso Le pasó A la oveja Perdida Cuando Rebelde Se apartó Del camino Angosto De su pastor Y empezó A vivir Como le dio Su gana Pues empezó A sufrir Y a padecer A gritar De dolor A pedir Ayuda A su pastor Pero el pastor No camina Por esos caminos De la perversidad Así que no podía Ir a ayudarla No es que La estuviera Castigando Es que no puede Ir a ayudarla Esos caminos Se puso Allí Donde empieza El mal camino Para esperar A ver si un día Se le antoja Regresar Para poder Ayudarla Se entiende De una oveja Rebelde Y arrepentida Arrepentida Por tanto Sufrimiento Y hasta entonces La tomó En sus brazos No antes Si los jerarcas Si los jerarcas De Nicaragua No se arrepienten Y empiezan a hacer Lo que Jesucristo Hacía Y lo que hace Con los pecadores Ahí van a morir Físicamente Sin volver Sin volver a la libertad Como iglesia No Porque además No llegan a iglesia Todo el que predica Doctrinas Y prácticas Contrarias a las de Jesucristo Es religión No es iglesia Y es rebeldía Entonces Hasta que se arrepientan Hasta que se arrepientan Sus monseñores Sus ilustrísimas De Nicaragua Y los de rango menor Hasta entonces Si es que aún viven Dios se enviará ¿Quién? Si no No Y donde pase Esto mismo Pasará lo mismo Porque son rebeldes Contra Dios Hacen sus propias Doctrinas Sus propias costumbres Sus propias injusticias Contra los hijos de Dios Y no se arrepienten Se han enfrentado A Dios Se han rebelado Contra Dios Cuando les pase Lo que a los de Nicaragua Dios no va a venir A ayudarlos Esto es así Por eso no Fue ayudar A los judíos De Alemania Cuando los quemaron Porque ellos Se rebelaron Contra Dios Allá en Israel Y los dejó Y los dejó en manos De los enemigos Entonces O sea Ya no pudo ayudarlos Porque se apartaron De él Al invencible Pueblo de Israel ¿Qué le hicieron? Los corrieron De su país Y anduvieron De país Por mil ochocientos años Siendo humillados Vejados Llorando de hambre Naciéndonos en este país Otros en aquel Todos Pero no volvían a Dios Los torturaron En Alemania Porque los torturaron Luego los quemaron Hicieron hasta lámparas Con su piel Pero no se arrepentían Y nadie vino a salvarlos Nadie En cambio Cuando cobraron Conciencia De todo Lo que habían Hecho a Dios Durante tantos siglos Hablaron con Dios Arrepentidos Le solicitaron Su ayuda Para su liberación Y volver a su pueblo Rescatar su pueblo Recuperarlo De manos De los enemigos Y por ahí está El audio El audio El video Que dice La guerra De los seis días Véanlo Véanlo Porque mil ochocientos Vagando por muchos países Para recuperar Su país En seis días Cuando volvieron Con Dios Vean que interesante Está Otra vez Volvió a hacer Aquel pueblo Invencible Cuando estaban Con Dios No importa Cuántos países Vinieron a atacarlos Derrotaban a todos Pues en esos seis días Cuatro países Se los vinieron a atacar Y a los mismos Derrotaron La escena La escena se repitió En mil novecientos Setenta y dos Cuando aquellos países Resentidos Por la traición Atacaron otra vez A Israel Con una cantidad De tanques Y armas Desmedida Y descuidados Los agarraron La cantidad De ejércitos Sobrepasaba Por mucho A los de Israel Y De manera Increíble Otra vez Los aplastaron Porque están Con Dios Miren la diferencia Vean ese Video De La guerra De seis días Y reflexionen Estos son los días Nicaragua Tocará a fondo La parte Que pertenece A la iglesia católica Pero que vive Como religión Tocará a fondo Tiene que humillarse A sí mismo Y Volver a las enseñanzas De Jesucristo Si no Ahí morirán Jesucristo Es Dios Y Dios Caminaba En Jesucristo En la tierra Físicamente Jesucristo Jamás Exigió Ni permitió Que le llamaran Monseñor Jamás Permitió Ni exigió Que le dijeran Su ilustrísima Jamás Permitió Ni exigió Que le dijeran Su santidad Y estos Que se creen Para hacerse Llamar Su ilustrísima Y Monseñor Y su santidad ¿Quién se creen? ¿Eso es la humildad De Jesucristo? Todo llega A su fin Y volverá A imperar La esencia De Dios Sobre Todos los planetas No solo Sobre este Y se acabarán Los monseñores Y sus ilustrísimas Y su santidad Y serán Solamente Siervos Humildes De Dios De Dios No con mentiras No con amenazas No con castigos Y este es el día Lo siento Llegó el día Lo que están escuchando Están escuchando Estas personas De parte de mí En nombre de Dios No son buenas Nuevas Son malas Nuevas Para los que se alzaron Contra Dios Bien saben Cómo es Jesucristo Y qué manda Jesucristo Y por qué Es el Cordero De Dios Que quita Los pecados De las personas Bien saben Sin embargo Se lo niegan Al que está en pecado Por esta Y por muchas razones Nicaragua No recibirá ayuda De parte de Dios Así no Hasta que se conviertan Si esto llega a suceder En otro país Será lo mismo No habrá ayuda De parte de Dios No Es que esto Entra dentro De Se acabó La tolerancia Fin de la tolerancia Hicieron Lo que quisieron Durante Los demonios Trillones de años Los jerarcas De la iglesia Miles de años Pero dice En Ezequiel 34 Que es una profecía Se acabó Ahora vengo yo Y les voy a arrebatar A mis ovejas De sus manos Ya ustedes No serán más pastores De mis ovejas Y se los dijeron En el estadio azteca Ahora yo Ahora yo las Guiaré Ahora yo las Alimentaré Yo las adoctrinaré Y ese día Pues llegó Acá está abajo La parte que les dije Cuando se hubieran Acabado Debo decir la cita Apocalipsis 20 Versículo 7 Cuando se hubieran Acabado Los mil años Será Satanás Soltado De su prisión Y saldrá A extraviar A las naciones No les voy a explicar Por qué Pero cuando se cumpla Todo lo anunciado No habrá un Satanás Para ser soltado Esto Es otra vez Como una intimidación No A los demonios Se les destruye Y se les destruye Solamente aquellos Que alcanzaron A acogerse Al perdón De Dios A tiempo Fueron Rescatados Digámoslo así Estoy hablando De demonios Fueron rescatados Porque muchos Si se arrepintieron Y esto De que Saldrá A extraviar A las naciones Que moran En los cuatro Ángulos De la tierra Agó Y amagó Y ya reunirlos Para la guerra Cuyo ejército Será como Las arenas Del mar Como las arenas Del mar Eso no es nada Ustedes ignoran Lo que A qué me refiero Pero esta cantidad De ejércitos De demonios Porque aquí Son demonios Esa es una cantidad Insignificante Tal vez Para ustedes Se les hacen Muchísimos Y lo parecen Pero esa gran cantidad De demonios Solo con una señal De la mano O una palabra Son destruidos Son destruidos Todos Al mismo tiempo Así que eso No tiene que ver Son Son nada Subirán Sobre la anchura De la tierra Imagínense Toda la tierra Y cercarán El campamento De los santos Dije Porque para entonces Ya en las personas No habrá la maldad Ya vivirán Realmente En santidad Y la ciudad Amada Y la ciudad Amada Pero descenderá Fuego del cielo Y los devorará El fuego No devora Aquello que Elías Arrojaba Sobre los ejércitos Que iban a apresarlo No era fuego Era lumbre Y los hacía Ceniza Los quemaba Sin embargo Ahí en el libro Dice fuego Para que vean Que el conocimiento Que tienen Los que rearmaron La Biblia Es muy pobre Y Y luego Dice aquí El diablo Que los extraviaba Será arrojado En el estanque De fuego Y azufre Donde están También la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Y que creen Pues que tampoco Se verá Porque no hay Tal Lago de lumbre Si se refieren A lumbre No Tampoco Tampoco es Lago de fuego Porque el fuego Es esa fuerza Del Espíritu Santo Que convierte A las personas Que tienen Malos sentimientos Y el fuego Del Espíritu Santo No va a convertir A los demonios Y tampoco Tampoco está El lago El estanque No existe Ni espiritual Ni físico No existe Eso es religión Lean historia El lago De fuego Por eso está Equivocada La expresión Fuego En lugar de lumbre Porque esto Se lo inventó Eusebio De Cesarea Una escriba Del emperador Romano Constantino El Grande En el año 300 Entre el 302 Hasta el 325 Que acabaron De escribir Todas estas Cosas Que alteraron Las alteraron Ese Eusebio Fue el que se Inventó La existencia De un infierno Y de un juicio Final Porque Constantino Ya no tenía Ejército Le tocó Ser emperador Cuando no tenía Ejército Roma Y se propuso Conquistar Al mundo A través De religión Por eso Escribieron Estas cosas Para someter A los creyentes A falta De soldados Con religión Con mentiras Lo que no supieron Es que nosotros Naceríamos Así como Como 1800 Años Después 1700 Y tantos Y respecto A ese Señor Emperador Constantino A Eusebio Y a su ayudante Lactancio Que también Escribió Sobre el libro De Mateo Lo que también Él se inventó También con ellos Tenemos cuentitas Y también Están a buen Resguardo Debo decir Que en una ocasión Vino la mamá Del emperador Constantino Esta señora Que llaman Santa Elena A interceder Por su hijo Constantino Porque está Sufriendo Ahí desde Entonces Pero no No Va a tener Que responder A todas Estas tarugadas Que hizo Bien Ahí está La primera Manifestación Del primer Anticristo Si era Un anticristo De verdad Miren Cómo elevó A todos Los judíos También los policías Andaban ahí Besucones Miren Lo que hicieron Los rabinos Besando A un diablo Besando A un demonio Y esos Son los que Guían Al pueblo De Israel Lo que Es estar Ciegos Ignorantes Necios Rebeldes Por no haber Aceptado Que Jesucristo Es el Mesías No hay otro No hay otro A este Lo acogieron Como el anticristo Como el Cristo Como el Mesías Y resultó ser El anticristo Y entonces Esperamos A este joven Lo dejamos libre Porque Finalmente Él no sabe Que estuvo Siendo usado Utilizado Y tenemos Que seguir Vigilando Que no lo tomen Otros Tenemos que ver Que otros seres Poderosos Como aquel No vayan A mandar Otros Que también Lleguen Diciendo Que son El Mesías Ya para entonces El pueblo No va a andar Creyendo Pues un Mesías Cada Cada media hora Hermanos Estudien Miren Esto es Estudiar Biblia No solo Leer Al rescatar La iglesia Es renovar La iglesia Esto es Renovación Este libro Sagrado También tiene Que ser Renovado Y no quiero Pensar A quien le va A tocar El puro Nuevo Testamento Le llevó Al Antancio Y a Eusebio Manosearlo Y crearlo Porque no había Nuevo Testamento Lo que había Eran las buenas Nuevas Los rollos Escritos Por la doctrina De Jesucristo Ellos hicieron Esto Que se llama Nuevo Testamento Y se tardaron Veintitrés años Solo en el Nuevo Testamento Pero claro Lo hicieron De quinientos Evangelios Que después Años después Otro papá Dijo Quítense Todos Nada más Déjenle Cuatro O sea Ellos mandan Sobre Que hacer Con el Sagrado Libro Quienes Son ellos Que se Creen Entonces Esto va a haber Que Corregirlo Se acuerdan Que una vez Les hablé De eso Y le metí Mucha sopa De Sopa De letritas Para decirles Cuando hay que quitar Todas las letras Que forman Palabras Que no son De Dios Miren Es como si Les sacudiéramos Y se empezarán A caer Todas las letras Y como ejemplo Pues metí Todas las letritas De pasta Y al hacerle así Pues iban cayendo Las letras De pasta Inventábamos Mil cosas Para enseñarles Gráficamente Dije la otra vez Que Al renovar La Biblia Va a haber Que poner El Génesis El original Porque esto Que dice aquí Que Dios Que Dios Creó el mundo En seis días Quedó descartado Porque ya llegó La ciencia Y la ciencia De Dios Y la ciencia Demostró Que la tierra Y el sol Y la luna Y las estrellas Se tardaron Cientos Cientos De miles De millones De años Para ser Creados Formados No seis días Entonces Va a haber Que arreglar Eso Va a haber Que buscar La forma De encontrar El libro De Moisés Está en el Arca De la Alianza Ahí dice Ahí dice ¿Cómo fue? No hubo Ningún descanso De seis días De séptimo día Dicen que ya Me vayan Bien ¿Qué van a hacer Ustedes Al respecto? ¿Por qué Me interesó Venir hoy De una vez Aclarar eso? ¿Por qué? No sé Si alguien No quiso decir Yo ya lo vi En el Face Pero nadie Levantó su mano Si lo empiezan A ver Se van a empezar A emocionar A la siguiente Quincena Nada más Estaría a la mitad Porque los demás Andan allá En Israel Ya con Diosito Entonces Si era importante Venir a Explicarles ¿Por qué? Se cumplió Todo lo que dijo Ese señor Cabalístico Porque aquel Fue el que preparó Todo Para que vaya sucediendo Como él Le dijo a este Que les dijera Que sucedería Y ya ha llegado El día Sacó a este hombre Con ese demonio Adentro de él El que siempre Ha estado ahí Adentro Pero Se le acabó Su fiesta Rápidamente Si Otras veces Llegamos Prudentes Caballerosos No 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 Que Son Demonios Preguntándoles Nada más No Los Saludamos Pero En esta vez así como con cierta indignación, lo primero que preguntamos fue eso, como de qué se trata este chiste, fue una mala entrada, porque aquel se puso también sus moños, bien y entonces el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le inca, bien hermanos, hay muchos mundos y no creo que allá está sucediendo lo que está sucediéndoles a los habitantes de la tierra, las veces que hemos tenido eventos así desagradables preguntamos y esto mismo les están haciendo a los de otros mundos, no, solo a los de la tierra quiere decir que tomen en serio más su doctrina, no caigan en la rutina, realmente platiquen con Dios, reciban a Dios en el pan del cielo que es la Eucaristía, cuantas veces tengan oportunidad en la semana, ignoramos que tanta dificultad o facilidad tienen para ello, nosotros tenemos la facilidad de hacerlo todos los días, lo hacemos todos los días, porque es bien necesario, de hecho Dios dice que este pan del cielo donde van a recibirlo a él debe ser todos los días, y además dijo que no solamente los humanos, también los no humanos, pero todos los días, y ustedes pues no tienen ya esa cultura, se le llama así a decir, no tienen ya esa costumbre, se le dice a decir, se le dice a decir, eso también a decir, no tienen ya ese hábito, antes el hábito de ustedes era ir a misa cuando menazca, nadie les había enseñado nada, nadie se había preocupado de ustedes, a nadie le importaron en dos mil años, igual si se iban con los protestantes a nadie le importaba, si se iban de viciosos a nadie le importaba, si se iban de delincuentes a nadie le importaba, no le importaban a nadie, estaban solos en la tierra, bien, lo malo lo malo es que ahora vienen las pedradas contra ustedes, no suelten esa oración que han aprendido 7x749 sus redes, voy a aprovechar hoy este día, no que voy a aprovechar, se me acabaron las megas, no sé si ya les dije a todos que ahora que envíen a las redes de Dios a destruir a los demonios que están atacándolos a ustedes, a su familia y a todos los de la tierra, los coronavirus que los manden a destruirlas allá en donde estén, así en donde estén, porque a veces están arriba del techo de la casa, a veces se fueron a su dimensión, a veces se fueron a otra dimensión, pero las redes si saben en donde están, que los destruyan allá donde están, donde estén en los dos cuerpos, en el cuerpo físico y energético desde el ADN de cada uno de los cuerpos, así, pero que empiecen por destruir desde el ADN el cuerpo físico y energético de todas las armaduras, de todas las protecciones que traigan en sus cuerpos a esos demonios, porque descubrimos eso, que últimamente no estaban destruyendo a esos demonios, que se iban a sus dimensiones, no recuerdo si aquí lo pudimos decir o no, no, bueno, pues allá encontramos a esos que ustedes mandaron a los seres de la mira y el incienso a las redes de Dios a destruirlos. ¿Y por qué? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Quién no vinieron los seres del humo a destruirlos? Sí, sí vinieron. ¿No vinieron a las redes de eso a destruirlos? Sí, sí vinieron. ¿Entonces por qué están aquí? ¿Por qué no nos destruyeron? Sí, ya vi pues, pero ¿por qué no los destruyeron? Porque traemos protección. Y con esta protección no nos ven y no nos pueden destruir. Muy bien, buena información. Déjales, voy a avisar allá. Entonces, ahora tienen que destruir todas sus armaduras, todos los dispositivos de protección que traigan y enseguida los destruyan a ellos también desde el ADN del cuerpo físico y energético. El energético es el espíritu. Y ya emocionados, ellos viven en subdimensiones, no en el infierno como nos enseñó la religión. En subdimensiones, en cada dimensión. Y ya de paso, que les destruyan también todas sus subdimensiones con todo lo que hay adentro y que les destruyan todo lo que les pertenece. Quizás ustedes no saben qué están diciendo con estas palabras, solo porque se las estoy yo diciendo. Pero todo lo que les pertenece son portales que tienen en muchos cuerpos de la tierra y de otros mundos. Implantes que tienen en muchos de la tierra y de otros mundos. De esos seres que dañan, los que enferman, que tienen metidos en muchos cuerpos de personas de todo el mundo y de otros mundos. Todo eso les pertenece. Entonces, que destruyan todo lo que les pertenece. Y así se van sanando ustedes. Y todas las personas que ellos mismos, esos estaban enfermando en toda la tierra y los que estaban enfermando en otros mundos de esta manera. Por eso yo les decía, si vemos que va funcionando, que van pudiendo con lo que están haciendo, veremos de encargarles otros encarguitos más fuertes. Porque se trata de eliminar, mira, tantas bacterias, tantos hongos, tantos virus, me atacaron. Bueno, pues yo los destruyo con las redes de Dios. Ah, pero también destruyo de una vez, atención, la raza completa de estos seres. La raza completa significa todos los seres de esos que los demonios que crearon estos han creado. Igual, que están metidos en muchos cuerpos. Pues destruyo a estos y a la raza completa de todos estos. Con eso está sanando a mucha gente. Y destruyo también a los demonios que los crearon. Y destruyo a los demonios que los enviaron. Y destruyo a sus ejércitos. Con todas sus esencias demoníacas y con todas sus armaduras, que son las protecciones. Y les destruyo de una vez todas sus subdimensiones y lo que hay adentro de ellas y todo lo que les pertenece. En el nombre de nuestro Dios, yo soy el que soy. Destruyan las redes de Dios, en nombre de Dios. Así se le hace. Quieren saber qué hay dentro de las subdimensiones. Bueno, hay una porquería. Se asombrarían ustedes si se asomaran adentro de una subdimension. Pero, principalmente, allá adentro tienen sus laboratorios. Tienen grandes contenedores llenos de esas cosas que dije ya, que los enferman a ustedes. Todo eso que encuentran en los laboratorios los tienen en los contenedores. Y tienen la facultad de multiplicarse por muchos. Tienen también lugares de almacenamiento donde están almacenando más de esos. Bueno, pues todo eso está dentro de las subdimensiones. Más aparte, tienen criadero de más demonios. Eso es a lo que me refería cuando les dije que se horrorizarían si vieran lo que hay dentro de una subdimension. Bueno, pues todo eso se va a destruir junto con la subdimension. Pero lo tienen que decir así de convencidos. No de que, y pues también destruyanle pues este, pues eso. No, díganlo así. Y verán, esto surgió porque después de que ustedes empezaron a combatir de esta manera a esos seres, y los empezaron a destruir, entonces ellos se alejaron de ustedes. Se fueron a sus dimensiones, pero luego desde allá los empezaron a manipular. Fue cuando les dije ahora, ahora le van a pedir a los seres del humo y a las redes de Dios que vayan por ellos allá donde están, o donde estén, y les hagan esto y esto. Pero no les dijimos que ellos cuentan con protecciones, no todos, pero sí muchos. Entonces ahora ya lo saben. Háganlo. Miren qué ironía. Cuando era la epidemia de los extraterrestres, yo pedía al mundo que me ayudara a través de las redes. Yo les guiaría para echarlos fuera de aquí. Nadie se apuntó más que a una persona. Nadie. Bueno, encontramos la forma de deshacernos de ellos. Y cuando nadie respondió para combatir a los alienígenas, ahora resulta que sí pudieron destruir diablos que son más poderosos. Bueno, para algo tenían que servir. Pues entonces, aplíquense a la disciplina. No se tiren indirectas, no se ofendan, no se levanten falsos, quítense de chismes, no siembren odios. ¿Por qué? Todo esto les baja la fuerza espiritual, los desconecta del poder de Dios, los desconecta de la fuerza de Dios. Entonces, no lo hagan. Vayan aprendiendo a respirar de 10 en 10. Vayan aprendiendo a ser humildes, aunque se les estén rechinando las tripas de coraje. Aprendan a ser humildes, en lugar de rabia, vayan suavizando su cara, sus ojos, y hacer lo contrario de lo que pensaban hacer cuando estaban rechinando. Empezar a tener control sobre sus emociones negativas, para que vaya acrecentando en ustedes la fuerza de Dios. Es así como se va logrando. Lo necesitamos ahora. No saben la que viene. Bien, creo que ya me agregaron megas de caridad y ahorita me las quitan. Mientras los mariachis se acomodan y vuelven a afinar sus instrumentos, pónganse de pie. Bueno, aquí, yo no sé si lo tomaron a bien o a mal, lo que escribieron aquí, en el pastoreo, alguien escribió diciendo así, que una persona comentó que podíamos hacer con nuestro cuerpo lo que quisiéramos, mas no con el espíritu. Aquí hay una malentendida. Porque nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer de lo que queramos. Miren, vamos, vamos, traten no megas. Vamos a aclarar. Esto de que yo soy dueño de mi cuerpo, mejor no lo digan, no lo vuelvan a decir. Porque empezamos por partes. ¿Quién de ustedes dice que es dueño de su cuerpo? El que quiera, levante su mano. Nadie la levantó, pues el que la hubiera levantado, yo le tendría que decir, muéstrame las escrituras que dice que usted compró ese cuerpo. No las tiene. Siguiente. Cuando estire su pata, nosotros sí la podemos ver. Cuando se sale. Y cuando se salga, voy a agarrar de las orejas y le voy a decir, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Llévese su cuerpo. No dijo que es dueña de su cuerpo. ¿Por qué lo deja ahí tirado? Va a venir de la funeraria y va a meter en un compromiso de su familia. Ya se va. Llévese su cuerpo. Órale. A ver si es cierto que es dueña de su cuerpo. No lo anden diciendo, porque es una mentira. Eso no es cierto. Se van de este mundo y ahí largan su cuerpo todo lleno de lonjas. Vamos a ponerlo de otra manera. Mira, en un sentido figurado, vamos a ponerlo así más claro. Yo puedo hacer con este cuerpo que tengo prestado, porque es prestado, lo que yo quiera, lo que yo quiera, más no con el espíritu, bueno, más no con el espíritu, o sea, a ver, tienes ese cuerpo y tienes aparte de ti un espíritu, tienes aparte de ti un espíritu, porque así es como lo estás dando a entender aquí. Es mal entendido. Este es mi cuerpo y yo soy el espíritu. Entonces, puedo hacer con este cuerpo que tengo prestado, porque no es mío, a la hora de estirar la pata comprobamos que no es mío, lo que quiera al espíritu, no lo toquemos, porque ese soy yo. Lo que no puedo hacer es causarle un daño a otro cuerpo que está dentro de mi cuerpo, creciendo en el caso de las mujeres. Ese cuerpecito que está en mi vientre, ese no es mi cuerpo, esa es otra persona, a ese no lo puedo tocar. Si le causo un daño, debo ir a prisión. Pero a este cuerpo que tengo prestado, pues sí le podemos poner aquí unos pierce, al cabo nadie sabe que son unos pierce, unos fierrillos ahí que se ponen en las cejas, otros que se ponen en la nariz, otros que se ponen en la lengua, otros que se ponen en el ombligo, otros que se hacen liposucción, otros que se ponen en los labios de mi ping-ping. Lo que te dé tu gana, al fin y al cabo, se lo van a tragar los gusanos. Es de ellos, no es tuyo. Es de los gusanos. Pero con el cuerpecito que está adentro, ese sí no lo puedes tocar. Esa es otra persona. Es una vida y se respeta. Entonces, aclaremos lo de mi cuerpo. No, eso no es cierto. En todo caso, hablemos de los herederos de tu cuerpo, que son los gusanos, que también le estarían diciendo, me lo cuidas, ¿eh? No quiero que sepa amargoso cuando me lo esté tragando. Mujer viliosa. Bien. Recordándole hace, ya hace tiempo, de un tema que me dio algo, algo de... Recuerdo que también nos mencionaba que precisamente este cuerpo no nos pertenecía, sino que es un cuerpo prestado y que sin embargo, debemos también de cuidarlo y respetarlo. Por el hecho de que nos decían que no lo cuidamos en el aspecto de que requerimos ir al doctor, pero por darle prioridad a otra cosa, no vamos con el doctor. Miren, desde que nos fumamos un cigarrillo, es porque ignoramos qué es un cuerpo humano. Desafortunadamente, no es el tiempo todavía de que les hablemos de esos temas, pero es un cuerpo, diríamos, divino, sagrado, maravilloso, único. pese a ser desechable, es maravilloso, único. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Esos por qué son los que necesitas conocer para que veas qué es este cuerpo. Para que veas los beneficios que puedes obtener de este tu cuerpo, tú mismo, de este tu cuerpo. Los beneficios que puede tener otra persona de este tu cuerpo, sabiendo que es tu cuerpo, te asombrarías. Nuestro hermano Pluma Blanca no tiene un cuerpo, ustedes no lo pueden ver, aquí está. Él cuando diera por tener un cuerpo físico, porque con un cuerpo físico él haría cosas más grandes todavía, porque así es de maravilloso el cuerpo físico. Pero ustedes tienen esa ignorancia, ese desconocimiento y lo maltratan, lo descuidan, lo enferman. Pero ya llegará el día, Dios, pero no más no se me mueran. Y lleguemos a ese tiempo en que su mentalidad se preste para estos conocimientos. bien, vamos a danzar. Cierren sus ojos. Vamos a agradecer a nuestro Padre Dios, yo soy el que soy, el verdadero, porque nos concedió una vez más estar aquí ante su presencia bendita, gozándonos desde la mañana con es realmente un banquete esto que llamamos el pastoreo. No lo duden porque miren ustedes solamente la explicación de este papelito salió una explicación muy interesante porque el pastoreo es es muy rico muy interesantísimo y nos permitió también estar cantándole con nuestra boca tocándole con nuestros instrumentos musicales danzándole con nuestro cuerpo y luego escuchar sus hermosas palabras palabras desconocidas porque así no se dice en la misa también Padre Santo te pedimos que así como te ocupaste de nuestros compromisos para que pudiéramos estar aquí te pedimos que hagas lo mismo cada día de la reunión pero no solamente de nuestros compromisos sino también de nuestros demás hermanos y hermanas que hoy por diferentes causas no pudieron acompañarnos Padre Santo sopla tu aliento santo sobre nuestro cuerpo y llévate lo que queda de malo en ellos que es el cansancio nuestras enfermedades te las llevaste desde antes que llegáramos aquí y luego cuando ya estábamos aquí los que ya estábamos y los que fuimos llegando más tarde también te llevaste nuestras enfermedades te rogamos que bendigas nuestras fuentes de trabajo que bendigas el fruto de nuestro trabajo que bendigas nuestros ganados que bendigas nuestras parcelas nuestras huertas que bendigas que bendigas el salario de los que somos asalariados porque tus bendiciones son abundancia multiplicación prosperidad también te pedimos que bendigas a nuestra familia que bendigas nuestra casa nuestro pueblo padre hermoso pues te vamos a agradecer con las palabras que jesús cristo nos enseñó padre nuestro padre mío yo soy el que soy el verdadero que estás en tu reino yo te pido que vengas a reinar también en mí que vengas a reinar en cada uno de tus hijos de este planeta te ruego que se haga tu voluntad en mí que se haga tu voluntad en todos los humanos y los animales de la tierra principalmente en las personas que dirigen pueblos para que los dirigen con justicia con amor con equidad pero también te pedimos que nos enseñes a hacer tu voluntad para que podamos hacer tu voluntad en todo este planeta tierra así como todos hacen tu voluntad allá en tu reino te rogamos que este pan que hoy nos has dado en tan grande abundancia nos lo des siempre pero también te pedimos por caridad que nos ayudes a digerirlo es decir a entenderlo porque es mucho pan en abundancia y además es un pan nuevo y no queremos y no queremos que en lugar de hacernos bien de hacernos fuertes nos pueda enfermar nos pueda confundir ayúdanos entonces a digerirlo es decir a entenderlo explícanoslo en nuestra mente cuando nos vayamos de aquí día con día con día porque fue mucho lo que escuchamos que nada se desperdicie Padre mío Padre nuestro perdónanos todas nuestras deudas perdónanos todas nuestras ofensas perdóname todas mis ofensas pero enséñame también a mí a perdonar de verdad a todos los que me ofendieron a los que ahora me ofenden y a los que me ofendan después Padre Santo escuchamos tantas cosas hoy vimos lo que sucede vemos en los noticieros todos los días vemos a nuestros pueblos y por eso te pedimos también que sobre todo en estos tiempos en estos días durante cada prueba nunca nos dejes caer en ninguna clase de tentaciones ni de confusiones ni en las malas rebeldías ni en las divisiones tampoco tampoco más unificanos a todos como uno solo contigo en forma indivisible y fortalecenos en la mente en el cuerpo en el espíritu y líbranos de todo aquello que nosotros aún no podemos librarnos protégenos de todo aquello que nosotros aún no podemos protegernos líbranos pues de todo mal te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Santa María Madre de Dios Hijo y Madre de nosotros ruega por nosotros ahora en este momento en cada momento de nuestra vida futura pero sobre todo a la hora de desencarnar los que aún han de desencarnar para que les ayudes o nos ayudes en ese momento de la transición y los recibas o no recibas después de ella para que si en nuestro cuerpo energético o espíritu aún traemos o traen implantes puestos por los seres oscuros arranques esos implantes y los destruyes y nos lleves o los lleves a donde deban ser llevados o llevadas gloria a Dios Padre yo soy el que soy gloria a Dios Hijo Jesucristo y gloria a Dios Espíritu Santo Señor Dios que así como era en el principio antes del diluvio que así vuelva a ser otra vez de ahora para siempre pero pero mucho antes del diluvio cuando todavía la humanidad no se pervertía cuando no se volvía contra ti y que como eran las enseñanzas del Nazareno en el tiempo del Nazareno y por el Nazareno que así vuelva a ser otra vez desde ahora y para siempre dulce Madrecita nunca te vayas a alejar de nosotros ni tu vista la apartes jamás de nosotros ahora vente con nosotros a nuestro pueblo a nuestra casa a nuestro trabajo a todas partes ven también a visitarnos a través de nuestro sueño para que a través de él nos sanes de cualquier enfermedad como hiciste con Bernardino tío de Juan Diego o nos ayudes a resolver cualquier problema como tú sabes hacerlo y ya que siempre nos has protegido como nuestra verdadera y única madre que eres haz que nos bendiga en este momento y siempre Dios Padre yo soy el que soy el verdadero Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo que así sea